Música No, no tendré Oh, I won't Te asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't share a tear Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class Right there Oh, 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 stand Oh, oh, stand Darling, darling Stand by me Oh, oh, stand Junto a mí, junto a mí And darling, darling, stand By me, oh, oh, stand By me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Come on Swag, no, too strong What's my name? Royce And darling, darling, stand By me, oh, oh, stand By me, oh, stand Junto a mí Junto a mí Baby, back, 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 get up Dame lo pa' que chulo, dame lo pa' que chulo Contigo me quiero quedar Baby, back, 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 get up Dame lo pa' que chulo, dame lo pa' que chulo Tú me dejas sin aire Yeah, yeah Tú me tienes a mila Oh, my God, oh, my God Oh, my man Oh, my man Esto no tiene nombre Yeah Say it over and over Esto ha dado un giro interesante Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Bye, bye Tchau 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 Gracias.